muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de monster legends y miren la sorpresa que me estoy llevando me están regalando gemas acabé de entrar al juego y ven los objetivos diarios ya cambiaron y me están regalando gemas por haber completado en niveles de la del mapa y como pueden ver ya tengo ahí un montón de gemas gratis y cofres de reliquias de oro no sé si sean cofres también de reliquias de no mentira de reliquias de plata no sé si también son los cofres de reliquias de oro pero bueno ya me están regalando me acaban de regalar tenía yo nada más 131 gemas y ahorita ya tengo 461 gemas todo por haber completado en ciertos niveles del juego bueno del mapa de aventuras como dice derrota al mini jefe de la isla 38 la 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 vean lo que me están dando por haber hecho todo eso eso es nuevo dice los objetivos te guardarán para los objetivos de la verdad es que perdonen me estoy despertando apenas dice los objetivos te guiarán para ser mejor maestro y proporcionarte mejores recompensas bueno gracias por darme tantas cosas que ni siquiera lo esperaba en serio nadie lo va a esperar no sé si yo sea el primero porque apenas entré son las siete y media de la mañana y eso está sucediendo esto está sucediendo a ver prueba vamos a ver qué hay objetivos son objetivos diarios dice crea tu primera runa bueno pues ya la hice no crea una runa nivel 7 pues también lo he hecho usa duches usa esquipes construye una un arca monstruosa un arca monstruosa ya sé cuál es ésta lo cual yo no he creado bueno yo no he construido dice misiones diarias entra hoy al juego presente a ver completo todas las misiones diarias es una misiones diarias recauda ahora en las hábitas recoge comida de granjas alimenta a los monstruos y se hambre el número de oficinas y de cofres dos para que me dé un cofre épico dice modo de aventura lucha de un lucha en un número de terminado de batallas en un paraventuras una de dos bueno tengo cero de dos críos y se explora las mazmorras hoy son para pvp y dice contenido multijugador contendido de multijugador realiza el número de ataques y se ve a monster wood de un video y lleva a uno de sus cofres pero es cofre de runas compra celulas en el app pide celulas hoy cuesta bueno en logros vean todos los que me llevaba eso de que es a mí me faltan para completar y se recibe regalos a las células de allí y entiendo y entiendo oigan donar células era te daban 25 gemas por hacerlo yo lo acabé de ver ayer bueno ya no importa y sube a rango a los monstruos a rango 5 bueno pues eso se culmina en que en 12 horas a ver qué es lo que me falta dice a recoger o no pues la acabé de recoger recogió conmigo en sus granjas 24 veces a la chinga a ver vamos a abrir los cofres que ha puesto mandado varios a ver vamos a abrir las vamos a ver las 34 y dos cofres reliquias de oro en serio no me esperaba esto social punto y te estás dociendo el día de hoy igual con los cruces viva vaya 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 vamos a abrir los cofres a ver qué me dan acá amuleto de duelo trampa recargante un recargante decía si no trampa recargante pócima curativa grande a ver vácuo energizante máscara máscara encalorizante social pues y se está luciendo el día de hoy en serio me siento contento por esto tener dos cofres reliquias de oro que nunca pensé que tendría esto es bueno esto es bueno armadura terremoto y eso se los quiero compartir ya o sea voy a acabar de grabar este vídeo y lo voy a subir ya porque es algo que nadie se esperaba en serio y yo yo me amanezca apenas desperté y dije bueno vamos a ver qué onda que hay y solamente entraba para va a recoger mi comida y hacer este algunas batallitas en el en la mazmorra pero bueno ya bueno que me están dando por entrar nada más al juego vaya vaya es para terremoto me dieron ya no me acuerdo pero me dieron más de 30 cofres de reliquias de plata y dos reliquias de oro uy 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 esto me tiene muy muy bien máscara de energizante un poco lo de venganza ahora 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 va con energizante armadura fría armadura de armadura de almas así decían a ver trampa espiritual armadura de terremoto amuleto de prisa a ver a ver aquí que me dan trampa espiritual no trampa pestilente creo no leo ya trampa pestilente es que ya me lo quiero pasar rápido esto a ver posima curativa grande bueno ya abrí más de dos cofres no es para terremoto yo creo que voy a dejar estos dos esos seis porque por las duras a ver vamos a recoger las de riqueza de oro ay 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 que puede salir aquí ah esta es una porquería de arreglecha a ver esto que me puede salir aquí y otro es que esto ya los tengo bueno vaya que fiasgo bueno a ver a ver a ver ya abrimos los cofrecitos recorrer limen a los monstruos bla 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 recorrer a los morras bebidas de monstruos pues ya hice gran parte de ello pero bueno así es que chicos entran al juego porque eso se puso bueno yo quería avisarles de los cruces VIP porque dice todos los monstruos VIP están disponibles para el cruce durante este evento todos los jugadores que crucen al menos son monstruos VIP recibirán una oferta repleta desde la reliquia el 8 del 5 a las 10 a las 10 que no es que no estoy seguro no sé si sea a las 10 de nuestro horario o de cada quien o a las 10 del horario del juego un evento de cruces no es algo que se vea cada día aprovechalo muy bien vamos a aprovechar que también hay este para reducir el tiempo de los monstruos y ya la runa de nivel va a ser más rápido me siento bien por lo que me pasó pero esperaba mejor el glitter eso está eso está más claro pero miren 461 gemas me dieron 350 gemas esto está chingón y ya casi tengo talos de furgen artefact que eso me siente me hace sentido mejor y pues nada chicos yo creo que eso es todo por el video de hoy es un video muy rápido bueno más que nada me dieron tantos gemas por haber pasado esos niveles por eso me hicieron bastantes gemas y pues nada chicos que más le puedo decir que eso estuvo muy bueno estuvo muy genial y pues nada entrando en el juego se van a llevar una gran sorpresa que bueno es una realmente gran sorpresa y pues nada chicos espero que este video les haya gustado y pues vayan directo 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 al juego de una vez ya si están en el juego recarguen el juego y aprovechen esto pues nada chicos espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima goodbye